¡Suscríbete al canal! Que es un mapa que salió para computadora y fue porteado por el señor Tedani9710 Que lo van a encontrar en Youtube si ponen Tedani Y nada chicos, él es el porteador, no es el creador sino el que lo portió a Minecraft P El cual está super padre, muchos de ustedes sabrán de este mapa por la serie que hicieron Willyrex y Staxx que estuvo bastante genial Es un mundo donde están todos, todo es cuadrado Vean, está muy muy padre El mundo está totalmente raro por así decirlo Vamos a regenerarnos y aparecemos en esta torre Ok, vamos a bajar y vamos a ver el mundo Está muy 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 bien la verdad Es que está genial, está muy bien sin bugs Y sin nada chicos, el link lo van a tener aquí abajo en la descripción Espero que le apoyen este video con un enorme me gusta Para que así seamos más en el canal Vean, ahí está super bien la miniatura Vean, una casita al fondo, un templo al otro fondo Está muy muy bien el mundo, está super genial Y nada chicos, si apoyan el like, el video con un like o un video Se agradece y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, adiós Wow